Venta de jaulas de cinco pisos para cuyes con diferentes sistemas de bebedero. Contamos con la botella invertida con chupón. Contamos con el bebedero enlozado de cerámica. Y con lo que se llama bebedero tipo tolva de un litro. Además de ello, cuenta con un sistema de comedero tipo bota, de estriburgo de vagaburriso y de forrajera, que es un comedero externo para el suministro de pasta. Además, también con jaulas para conejos, tenemos modelos tanto industriales con nido en gorde o modelos familiares con un mixto que se puede usar tanto para reproducción que con nido que para engorde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!